Desde que tengo uso de razón, tuve obesidad, pero bueno, al ser niña como que no me afecto. O sea, uno no es consciente de eso, hasta que te vas dando cuenta que los amiguitos, los nenes, te empiezan como, che, haciéndote bromas, chistes. Yo siempre tuve una personalidad fuerte, entonces como que al principio no me lo tomaba mal, pero ya en la adolescencia, cuando uno se quiere sentir lindo, querés presumir, todo eso, era como que por ahí me empezó a afectar, pero como te digo, tenía la personalidad esa de que a mí no me van a decir nada, ya más grande, me había ido a estudiar a Tucumán y allá tuve un accidente automovilístico, me vengo acá a Jujuy y ahí es como que tomo conciencia de lo que estaba pasando en realidad, porque bueno, me voy a pesar. ¿Cuánto pesabas en ese momento? Yo no tenía conciencia porque no me pesaba nunca y aparte en mi imagen, o sea, para mí yo era re linda en todo eso, entonces era como que no tenía conciencia y cuando me van a pesar, en ese momento las balanzas venían hasta 120 y era como que daba hasta el máximo y no se podía saber. Entonces el médico me dice, mira, en la radiografía no sale nada, pero tenés suerte porque si te tuviéramos que operar o algo, tu cuerpo no aguantaría la anestesia por la edad, porque yo en ese momento tenía 17 años. Entonces fue como un bombazo, voy a una médica que era obesóloga y ella tenía una balanza que era para animales porque no había acá en ese momento las del zoológico y todo eso, y ahí me pesan y me dice, si queda la médica así, me dice, estás pesando 150 kilos y para mi altura era un riesgo total. Así que bueno, ahí yo empiezo como a tomar conciencia y a empezar con todo este proceso que fue re largo, me llevó mucho tiempo, tuve muchas altas y bajas, te cansa hacer oídos sordos a lo que dice la gente y hacerlo por uno mismo, más que nada por la salud, porque creo que nadie quiere llegar a viejo y estar postrado en una cama, porque la obesidad tiene muchas consecuencias y que no te importe y también vencer los prejuicios que uno mismo tiene, que uno mismo se pone, que el mundo no es tan así tampoco, sí tenés gente mala, pero eso le pasa a todo el mundo, no solamente a un gordo o a un flaco. Entonces es dar un paso y algo re importante es ponerse metas reales, no decir, ay yo voy a bajar 200 kilos, no, así sean 100 gramos o no bajés nada, siempre hacerlo pensando en la salud, en los beneficios que eso te va a traer y obviamente que lo físico es una consecuencia de, pero eso más que nada.